Es un hecho, Alexis Vega será baja del conjunto de las chivas para convertirse en nuevo jugador de la máquina celeste de la Cruz Azul. De acuerdo a información de Adrián Espaza Oteo, reportero de TUDN, el acuerdo entre ambas directivas está prácticamente cerrado a falta solamente de hacerlo oficial. Las cifras que se manejan es que la transferencia es por compra definitiva de la máquina celeste para el Guadalajara en una cuestión cercana a los 3 millones de dólares y el anuncio se prevé se pueda dar en las siguientes horas o este mismo jueves. El conjunto del Guadalajara tenía ya en salida Alexis Vega después de las indisciplinas que había tenido en los últimos torneos con el conjunto Tapatío. En sí, Alexis Vega tuvo un rendimiento de 150 partidos desde que llegó para el clausura 2019 por el conjunto del rebaño sagrado, con un saldo de apenas 28 anotaciones en todo el tiempo que estuvo con la camiseta rojiblanca.